¡Vuelvenos chicos! ¡Ya soy Bingo y esa es mi hermanita Beauty! ¡Sí! ¡Juntas somos las aventuras de Blue y Bingo! ¡Vamos! Sí, 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 pero hermanita me veo un poco diferente, ¿no crees? Sí, te ves muy bonita Me veo muy verde y me siento muy viscosa Hermanita, nos hemos transformado en Slimes ¿De verdad? ¿Qué haces ahí? O sea, te digo que nos transformamos en Slimes y lo único que te importa es girar una rueda ¡Apaca! ¡Mira tú! ¡Saltan! ¡Toma! ¡Saltan, saltan! Tenemos que pasar este obvio, hermanita, para poder volver a nuestra forma normal ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Saltaste muy alto! ¡Saltaste tan alto que te caíste, hermanita! ¡No apaguece! ¡Vamos! ¡Apasar ya esto! ¿Aquí? ¿Aquí? Yo también me comí un moco Sube al muro, a ver ¡Mirá! ¡Lo podemos trepar, hermanita! ¡Tenemos poderes de moco! ¿Y esto? ¿Lo podemos agarrar? Pues parece que no ¿Puede ser el moco? Muy bien, chicos, antes de seguir avanzando ¡Ay! ¿Estás en el moco? Y ahora sí ¡Ante de seguir avanzando! Por favor, todos comenten Slime Y los que dejen Slime en los comentarios Le vamos a estar dando un corazoncito Vaya que sí ¡Claro que sí, chicos! Y más adelante diremos las palabras mágicas Para que las pongan en los comentarios Y les daremos su corazoncito ¡Sí, sí, sí! ¡Ya dije la palabra mágica! ¡Es Slime! ¡Papé, ese! ¡Acabas de ser una tramposa! ¡No! ¡Va a haber uno! ¡Hay que transformarnos en pelotas de Slime! ¡Vámonos! ¡Piérate que tienes que transformarte! ¡Puede! ¡Tienes que transformarte! ¡Ya me transformé! ¡Tienes que transformarte tú! ¿Yo? ¡Sí, en pelotas! Y mira, y aquí te tienes que transformar en cubo Porque si no, no pasamos por aquí Mira, cubo así ¿Ve? ¿Un cubito? En cubo, en cubo Exactamente ¿Y por qué tienes que agarrar mocos que hay por ahí? No sé, supongo que nos dan poder de transformación ¿Te dan poder de transformación? Te dan poder de transformación, hermanita Sígueme ¡Vámonos! Ahora podemos trepar ¿Tienes que transformarnos aquí para trepar? En el segundo Para trepar siempre sale el segundo Sí, sí El cuadrado puede pasar cuadrados Exactamente ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No, acá ¿Quién lo diría? Ay, y acá Hay que saltar Ay, y acá Otra ¡No! ¿Me caí? ¿Por qué empecé de vuelta, hermanita? No sé qué pasó Empecé de vuelta No No, pero del todo no Este nivel, este nivel Tranquilla Pero no sé a dónde me caí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero qué te ganaste? ¿Qué ganaste? Ya entendí, hermanita Hay algo que me hace daño ahí Y no lo había visto Que me está matando Ay, mi la es muy tonta Ajá, pero ya, hermanita No lo había visto Y tú tampoco me has avisado, hermanita Eso no está nada De tu parte Es que estás avanzando sin mí No es que avance sin ti Es que tú estás sin mí No, pero sí Ahí voy, hermanita No te preocupes Estoy yendo ¡Ah! Aquí tengo que hacer un cuadrado ¿Un cuadrado? Un cuadrado No me dejan pasar esto Si no soy cuadrado Soy un cuadrado Ahora soy un moco Digo, un slime ¿Es un moco? Soy un slime ¡Vámonos! ¡Slime! ¡Ay, una popó! ¿Qué? ¿Una popó? Ah, veo una popó verdadera De esas popós muy verdaderas De esas popós demasiado verdaderas ¡Y a rogué! ¡Vámonos! Estoy avanzando súper rápido esta vez ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Ay, me caí! ¡Mata la nube! ¡Vámonos! ¡Es muy increíble! ¿Y ya sabes qué es más increíble? ¿Qué es más increíble? ¡Que hay un canal de Camp Navi2 de Robles en la descripción Para que vayan a seguirlos también como nosotros! ¿De verdad? ¡Es cierto! Así que vayan a seguirlos Y a suscribirse Y dejarle mucho like ¡Ajá! Así que vayan ¡Uy, uy, uy! ¡Vayan, vayan! ¡Estoy en un plato! ¡Estoy en un plato! Sí, 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 sí Ahora soy una pelota Una pelota Yo voy a transformarme en cuadrado ¿Te vas a transformarme en cuadrado? Exactamente Un slime cuadrado ¡Ah! Acá hay un tucutillo que me quiere cortar ¡Vámonos! ¡Soy en un plato! ¡Vámonos! ¡Ahora me transformé! ¡Ay! ¡Me van a comer! ¡Ah! ¡No perece! ¡No te pueden comer! ¡No te pueden comer, hermanita! ¡No pueden! ¿Quieren comer? ¡No! Voy a hacer una pelota Para que no me coman La pelota no me comen ¿Vas a hacer una super pelota? Exactamente Voy a hacer una super pelota Para que nadie me coma Yo perece una pelota Tú perece una pelota también A ver, hermanita Dime ¿En qué etapa vas? Voy a la etapa ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! Estamos muy cerca, hermanita Yo estoy en la etapa Veinte Vámonos Muy increíble Vas en una etapa Igual que la mía Es que eres La persona más increíble del mundo Soy el slime Más increíble del mundo Eres la bingo Más increíble del mundo De mi corazoncito ¡Increíble! Ahora quiero saltar esto Y un lanzamiento Vámonos 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 Ah Me acabo de chocar Creo que te he visto, hermanitas ¿Esta eres tú, bella? ¿Estás en la etapa del salto? No ¿Cómo que no? Te estoy viendo No ¡Esta eres tú! Es que no puedo ver tu nombre Somos todos slime muy iguales La manita No No soy yo Y que estás trabajando Esta eres tú Te estoy viendo rodar Eres tú ¿De qué estás llamando? Esta eres tú Ahora eres un cuadrado ¡Ah! ¿Qué pasó? Me he transformado En un mal momento En algo que no tenía que transformarme ¿No te transformaste en el momento adecuado? No me transformé En el momento adecuado ¿Qué decirte? ¡Uy! ¡Un slime! ¡Una plaza! ¡Un slime de Minecraft! ¿Un slime de Minecraft? Oye, deberíamos jugar Minecraft Deberíamos jugar Minecraft ¿Tú crees? Te dejen muchos likes Si podemos Si quieren que juguemos Minecraft Exactamente Si les gustaría Vídeos de Minecraft Chicos Tienen que dejarle Muestros like En este video Ahorita mismo ¡Exacto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién no diría? ¡No, no, no! Sí, sí, sí Hermanita Espérame ¿Qué pasa, hermanita? No me espérame Eso no está nada bien de tu parte ¿En qué etapa vas? Estoy en la etapa 27 ¿En la etapa 27? 27 Pero yo estoy en la 26 ¿Cómo así? Estoy en la 28 ahora Yo estoy en la 26 ¿De verdad? Sí ¿Me pasaste? Te espero Estoy en la 28 ¿Estás en la 28? Sí Te espero Ok Vámonos No me dejes, ¿no? No, no te dejo Te espero aquí ¿Me pillas ahí? Algo me dice Que mi hermanita Me está mintiendo, chicos ¿Por qué? ¿Otá? Chicos Ustedes comenten Si Bluey Me está mintiendo Y no la estoy esperando Ya me está Adelantando Mentira Estoy en la etapa 35 ¿Eres una mentirosa? O sea, si yo no decía Me ibas a tener A mí y a los chicos Esperando Eres una mentirosa Atropella Pero ¿por qué mientes, hermanita? ¿Qué querías que sea Todo el video Esperándote? Sí ¿Por qué no? ¿No puedes esperarme? No, no, no No, no, no No cuando no estoy esperando A alguien que no quiera ser esperada Porque ni siquiera está Donde la estoy esperando Así que No, hoy estoy Muy enojada contigo Solo quieres ganar Y no quieres aparecer aquí Conmigo en el video Alguien me dice siempre No se trata de ganar Se trata de estar en el video No, Jorge No estoy tratando de ganar Estoy en modo automático No es automático Estás tratando de ganar Porque recién te pregunté Si te espero Y me mentiste Para poder adelantarme No estoy ganando nadie Cállate la boca No, no, no Le voy a decir a mamá Eres una tamposa ¿Qué le vas a decir tú a mamá? Tú eres una tonta Claro Ahora le voy a decir a mamá Que me dijiste tonta ¿Por qué no estás linda, hermana? No, yo le voy a decir a mamá Que me dijiste tonta ¿Por qué no estás linda? No, no, no No, no, no Me metí en el boca equivocado No, pero es él No, pero Es el labrito, ¿verdad? Sí Ahí estoy Estoy en un nivel más Mentira, mentira No te creo No te creo No te creo No te creo nada Yo no veo 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 nada ¿Qué pasa? Me estoy esperando en modo bola ¿En modo bola? En modo bola Apóyate Vámonos En modo bola Apóyate Acabo de encontrar a alguien Pero no es en modo bola Así que está no de tú Yo soy en modo bola Apóyate A ver en modo bola Yo no veo nada 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 ¡Hola! ¡Modo bola! ¡Hola! ¡Mila! ¡Qué bonito nos vemos en modo bola! ¡Ay! ¡Viene un moco! ¡Ay, un moco! ¡Mírate! Tengo la callita al revés ¡Hola! ¡Mira! ¡Yo también! ¡Estoy de cabeza! ¡Hola! ¡Estamos de cabeza! ¡Vámonos! ¡Es de calle en bolas! ¡Ay! ¿Qué es esto? Acá no era en modo bola Acá no era en modo bola ¡Uy! Me lo pasé igual en modo bola A ver Yo no veo nada 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 ¡Vámonos! Dice que seamos cuadrados Ya no Ah, quiero ser cuadrados Quiero ser una bola ¿Dónde estás? Estoy aquí avanzando Ah, me mojí Oye, ¿por qué no te tomas para allá? ¿Viste que quieres ganar? No quiero ganar Te quiero hacer Que sientas lo mismo Que me hiciste sentir Ah, pero a mí no me importa Hola ¿Eres tú? No, yo soy en modo bola ¿En modo bola? ¿Aquí? ¿Esta ya es tú? Ahí estoy llegando Sí, eso soy yo ¿Quién eres tú? ¿Esta ya es tú? No, 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 no ¿Quién es quién? No pegue el ser No pegue el ser No pegue el ser Me voy Mi hermanita me está mintiendo de vuelta Ves, poli Yo te mentí Porque tú eres una mentidosa experta ¿Me has mentido Y estás afirmándolo? Sí Eres una mentidosa experta Eso es lo único Que estoy afirmando Me voy ¿Soy una mentidosa experta? Ella es una mentidosa experta Yo no pego nada Yo no pego nada Yo no pego nada ¿Quién eres? Esta es Soy la bola La bola de cabeza Hola ¿Quién es ese que viene ahí? No sé Es mi primo Rodolfo Vámonos Yo no pego nada No, pero yo no pego nada No, pero yo no pego nada Yo no pego nada Yo no pego nada Yo no pego nada Es que yo ¿Cuidado de bola? Cuidado de bola Sí, soy bola No Me lo pego Siendo bola Eso no está nada Pero ¿Qué? Mira, me voy a pasar el siguiente Siendo bola también Yo no pego nada Yo no pego nada Yo no pego nada Yo también quiero hacer una bola contigo Voy Ven, aquí hay que ser cuadrados No podemos hacer bolas No hay que hacer una bola No nos dejan hacer bolas No peyeshe No peyeshe No peyeshe No peyeshe No peyeshe Y aparte dice Dejan su like Y se suscriben Para una segunda parte Opina lo mismo chicos Así que todos A dejar su like Y suscribirse Y comentar Si quieren la segunda parte Del Yo no veo nada Yo no veo nada Adiós 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 Adiós